Yo voy a pasar por en el escenario. Ok. ¿De qué se trata la exposición? Del dessert. Ajá. ¿Y qué es el dessert? Dessert es desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Eh... Flavors... Ajá. Bueno. Fantasar. Ok. Significa... Solo una sola flower. Ajá. ¿Y qué más? Mamba. ¿Qué más animales? Tactos. Ajá. Mamba baby. Ajá. Torto. ¿Torto? Ajá. ¿Cómo se llama esto? Eh... Es eso... Beetle. 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 Ajá. Dragón de cómodo. Dragón de cómodo. Cómo lo dragón. ¿Qué? ¿Qué más? Dragón de cómodo. Ajá. ¿Qué más hay aquí? Snake. Snake. ¿Qué es ese snake? Snake. No es snake. Es muy larga. Ah... Ya terminó la presentación. Muchas gracias por su atención. ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a cerrar la cortina. Sí, vela pues. Voy a cerrar la cortina esta. Chao. 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 Gracias.